Vamos entonces con el informe acerca de la samba. Según los registros de la Biblioteca Nacional de Brasil, en 1917 se realizó la primera grabación de una samba en Río de Janeiro. Esta fue titulada por el teléfono y contó con la voz del músico paiano. Su lanzamiento fue el 20 de enero de 1917. 55 años después, Osorichina y su samba tocaban Teña Fe en televisión en vivo en Brasil para que la samba dejara de ser la música de los afrodescendientes y sea el movimiento musical más popular y representativo de Brasil. ¡Gracias! 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 La playa descoberta, una onda va, cuando la onda viene No fique triste, que su amor puede vivir también No fique triste, que su amor puede vivir también La samba es un género musical y de baile originario de Brasil Que se ha convertido en un símbolo de la cultura y la identidad brasileñas El origen exacto de la samba es difícil de rastrear Ya que es el resultado de la mezcla de diferentes culturas y tradiciones Se cree que la samba tiene sus raíces en las tradiciones musicales de los esclavos africanos Que fueron llevados a Brasil durante la época colonial Estos esclavos traían consigo sus propias tradiciones musicales y formas de danza Que luego se mezclaron con las tradiciones musicales indígenas y europeas La samba comenzó a ganar popularidad a principios del siglo XX En las zonas urbanas de Río de Janeiro, especialmente en las favelas En esos tiempos, la samba era vista como una forma de expresión de la liberación Y la resistencia de los afro-brasileños Y se convirtió en una parte integral de la cultura popular brasileña La samba ha evolucionado a lo largo de los años Y hoy en día existen muchos estilos diferentes de samba Desde la samba tradicional hasta la samba enredo Que se utiliza en los desfiles de carnaval de Río de Janeiro La samba sigue siendo una parte importante de la cultura brasileña Y se disfruta en todo el mundo La samba sigue siendo una parte integral de la cultura para la cultura y ah ah está el que estábamos viendo recién es sergio méndez que es probablemente la figura más reconocida de la samba a nivel internacional y no o sea quizás hasta de la música brasileña porque inmediatamente escuchas esta canción y automáticamente estás en Brasil ya lo sentís te dan ganas yo no bailo nada te contagia y Os Originais do Samba el cantante que empezaba cantando esta canción que se llama Tenga Fe a la cual le puse los subtítulos porque me parecía interesante también la letra que es una característica especial de la samba también es generalmente no son letras tristes acá muchas veces hace análisis de canciones que hablan de temas serios también en este caso no son muy optimistas de hecho y estas canciones hablan de desde un punto de vista un poquito religioso pero a veces también dando dando juego a dobles interpretaciones que no tienen que ver con la religión sabemos que Brasil es un país muy religioso muy católico y bueno me parece muy interesante que tengan letras tan tan profundas y a la vez tan alegres es un país alegre a pesar de todas las tragedias que saben los brasileros y lo sabemos nosotros que pasan la imagen que tiene el mundo es un país alegre y también es un país racista y por eso mismo la samba a pesar de que bueno la primera grabación es en 1917 pero ya se tocaba en la favela hace años y es imposible saber exactamente cuándo surgió tardó muchísimo en llegar en los 70, 60, 60 y largo recién ahí y porque en realidad desde otros lados del mundo lo empezaron a llamar porque dijeron che mirá escuché este sonido y entonces en 1966 Sergio Méndez toca en un programa en Estados Unidos para audiencia gringa y a partir de ahí empieza a hacerse cada vez más famoso en Brasil lo cual es una cosa media extraña que se puede explicar precisamente por esa por ese prejuicio que se tenía en este tipo de música acerca de que era música para gente pobre claro o de bajo escalafón social digamos y después de como todo prejuicio desaparece ante la calidad cualquier prejuicio desaparece la verdad tiene una historia bastante interesante sencilla es algo que se repite también no solo acá en muchos lados o sea acá pasó con el candombe pero en Estados Unidos pasó con el hip hop por ejemplo por ejemplo los corridos mexicanos por ejemplo ahora están surgiendo y son una música que se toca en Sinaloa que es probablemente de los lugares más pobres de México y con más violencia y ahora están en todo el mundo hace poco Bizarrap sacó un corrido mexicano con un cantante de Sinaloa si no me equivoco que se llama peso pluma por ejemplo es algo que se repite generalmente y es como es casi como la comida viste que los platos que tienen un origen pobre son los mejores porque nadie come caviar pero todo el mundo no se come paella paella es un plato que hoy podría parecer de millonario sin embargo era lo que había para comer y le pusieron un arroz y ya está ya está y ahora un plato gracias por venir no tenía que venir igual gracias por venir si te reciben el porvenir el futuro bueno y que va a hacer ahora para la semana que viene tocarían teorías detrás de la escena pero capaz que capaz que metemos astor piazol que anda como gana astor te da le hace piazol yo le dije o samba o astor piazol yo le dije me dijo samba pero pero está es lo mismo la semana que viene astor piazol gracias por venir como no nos vemos por la pantalla de canal de la región me va a hacer despedir el programa el programa no el bloque nos vemos la semana que viene para un nuevo detrás de depende de lo que se me ocurra y bueno ustedes sigan viendo este que es un canal en vivo un canal en movimiento y que genera contenido en este programa tan maravilloso que se llama nuestra gente que es el magazine de la mañana que palabra linda magazine no se que significa no se pero esta buena esta buenísima ser un magazine que barbaro vamos al corte como no no se puede no se puede es un canal en vivo